Tío, de cara, me cubro. ¿Y sabes quién me ha matado? El de atrás, el de la niebla. ¿Sabes? No sé, tío, qué hace la gente para aguantar ahí, tío. La niebla dentro de la asquilla. A mí aguanto dos segundos yo. En una fase 6, tío. No me jodas. En una fase 6, tú. Y el pavo ahí, no sé, en una casa dentro con la niebla. No sé qué estaba haciendo y... Como no se le he residenciado, me hace bala... Y aún así, mira, tío. Un casco al 3, sale con el 3 y nada, tío. Te mata un gilipollas de la niebla. Y no le mata la niebla, tío. Te cubres de uno, te cubres de otro. No tienes dónde cubrirte, tío. Porque es que te disparan de adelante y de atrás. Joder, me llevas tres puntos. No le te cubren. Quedan 10. Bueno, quedan 9. Te quedan 9. Sí. Uno, ya. No le te cubres de uno, no le te cubres de uno. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video